¡Suscríbete al canal! ¡El puto prota! Ya decía yo, o sea, has tenido carne Que te podías enterrar literalmente En toneladas de carne Y te pones a comerte ratas O sea, lo que le mola al pavo este Es comer cosas vivas Bueno, te recordaremos Caracón, os voy a hacer una captura Para... yo qué sé Para el Twitter y para la miniatura Cuando llegue aquí en YouTube El... joder No me dejan subir No sé qué mierda hay que hacer aquí, eh, gente O sea, fin del juego Ah, bueno, joder Tú, no estaba para ver el agujero, ¿vale? Estoy de luto todavía, tío No estaba yo para ver el agujero, tío Ah... Tú, qué bajón Qué bajón, cien por cien Eh... va a aparecer una mano ahí Me va a comer Espero que al final del juego Se lo carguen Se lo coman en plan Salgan como los cuartizan Y se lo coman Aunque los caracones Estaba abrazando a los caracones Y ahora Se ha reventado uno Se ha bajado uno el cabrón Ojo Eso tenía pinta Chunda Secretito Ahora por culo Fuck Le ha pegado tremendo boca en el cuello El caracón Que lo ha matado Isofacto O sea... Lo bueno es que no ha sufrido El caracón No ha sufrido No le ha dado tiempo a sufrir El caracón A esta puta máquina De matársela Reventan Cero, coma Le ha metido one shot Le ha metido tremenda one shot El soplapollas Ojalá y se muera el prota, tío O sea, esto solo puede acabar Con el prota muerto Vale Interesante Pero esto no va a llegar Hacia arriba, ¿no? Pues sí, queda ¿Cuántos cojones? Ahora cuando me escondo Porque va a aparecer un carapolla Ah, no Voy a meter un... Un coso Por si acaso Tengo que pulsar desde dentro Que sería lo más normal En un ascensor Pero no tiene pinta No tenía que pulsar en ninguno Eso es Zona de huéspedes Fin de la misión O sea, que me queda otra misión entera Ya son las once menos veinte Así que va Me la he pasado el tirón No sé cuánto... Llevo seis horas de juego Menos quince minutos de pantalla de carga Cinco horas y media más o menos Debería estar cerquita del final Como esta pantalla y ya o algo Ojo Tío, pobre caracón No, no lo supe No superó lo del caracón Ese ojo Es una mierda O sea De un mal rollo ese ojo Tú... Hola Vale Te puedes mover De un mal rollo ese ojo No puedo hacer nada con el ojo Uno de estos ojos Se va a volver De estos de que se muevan Necesito una llave Vale Necesito una llave Y estamos en... Camarote principal de lujo O algo así No se puede empujar Corre un poco como la mierda el payaso este Una puta máquina de matar ¿Tú también comes... Si no lo puedes Ah, se está maquillando Ok Se me suda el ruido Vamos a intentar esta ¿Puedo trepar? No ¿Hay algo arriba? No ¿Puedo abrir esta? No Necesito una llave La llave va a estar en el... Tocador o como se llame eso Mierda Y me mira y me mata Me mira y me mata Ni puta idea de que tengo adelante Pero no quiero encender el... Mechero Supongo que puede ver la luz por el reflejo O yo que sé Al encender la luz vi que había un agujero Creo Sí No Sí Sí Vale, alúmbrame esto ¿Puedes seguir trepando? No La llave está en... No se ve una mierda Estoy quieting el jarrón ese Seguro que va a estar dentro del jarrón Porque está el jarrón como... Te iluminamos solo el jarrón Es como... Hola Rompe este jarrón 100% Rompe el jarrón y obtendrás llave Obviamente Tenía que haberme escondido con la llave Está viniendo Sí, ¿no? ¿Me da tiempo a pillar la llave? Ya no está cantando O sea, pero el juego se la está iluminando bien... Bien ricamente la llave Ya no está cantando Ahora me tiene que estar esperando Porque no ha entrado aquí Dime que el gateando no suelto la llave Hay un secreto en el... O sea, un secreto Voy a dejar la llave aquí Voy a dejar la llave ahí Tomar por culo Vale Dame la llave ¿Tengo la llave? Tengo la llave No, estoy pisando Qué puto mal rollo de esta paga Es el primer enemigo que en vez de ir hacia mí con todas las ansias Se espera Dentro del armario, dentro del armario Está dentro del armario Está dentro del armario Está dentro del armario Dentro del armario Está dentro del armario 100% Real, no fake Está dentro del armario Dentro del armario Es una trampa Dentro del armario Está dentro del armario Dentro del puto armario Está dentro del puto armario Dentro del putísimo armario Y va a salir ahora Y me va a puto reventar De hecho, voy a hacer una cosa Me puede la intriga ¿Hola? ¿Estás aquí? No Pero sí Está dentro del armonio O dentro de la siguiente puerta Se ha pirado completamente ¿La llave iba aquí? ¿A todo esto? No veo una mierda No voy a coger si va la llave Yo he visto Abajo del todo, supongo Pues me tiene que estar esperando Abajo del todo En el... ¿Puso ese con cortina? Es un cuadro No voy a coger si está Yo aquí todo Todo cómodo Me va a persiguir ahora, supongo ¿No? Se ha pirado completamente ¿What? Cierra La puerta La puerta ¿Estaba? ¿What the fuck? Lo sabía Hijo de puta, hijo de puta No veo nada No veo nada No veo nada Está detrás mío Tiene poderes Sí Pues Fuck Dime que no tengo que repetir todo Gracias Pues tengo que encontrarlo en la escu... Bueno, no Si me va a perseguir Puedo poner la luz Casi Bueno Corre puta Corre Para adentro Let's go Corre, corre Creo que al fondo Está como súper cansada ¿No? No corre ya No corre bien Sí, está como en la mierda Creo que al fondo había también camino Algo me dice que encender la luz aquí es mala idea Tengo un rato en la puerta ¿Algún secretillo por qué? Un lado Quiero mirar aquí al fondo O sea, al fondo vacío aquí Por si hubiera algo De hecho es un tablón Es por aquí Pero aquí tiene que haber secretos Seguro Es por aquí Pero al fondo tiene que haber algo Es demasiado amplio Como para no esconder nada aquí Esto es lo que vi desde el otro lado del ojo ¿Recordáis? Que había como una cámara ojo Que enfocaba muchas cosas Y la última que enfoco fue esto La última que enfoco fue eso No enfocaba nada más Vale, no aparece nada más ahí Supongo que habrá que Interactuar con eso De alguna forma Que no sé lo que es Parece como sea un portal Que sea un agujero o algo Porque no aparece nada No hay nada más ¿Ah, what? ¿Qué mierda es esto? Hola Pues aquí Ya No jodas que había que hacer eso Como se acerca a la cámara Pues me llevo esto Ya Espejo con espejo Esto es importante Porque lo hemos visto A mitad del juego ¿Importante para qué? No lo sé Pero es un puto espejo Parece un puto espejo Está demasiado Refleja No Desde este lado no Si lo tiro Para que caiga Para el otro lado Sí que parece un puto espejo Desde ahí Pero no se ve una mierda Está en el centro Está en el centro Justllo Tamar No 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 CC por Antarctica Films Argentina